Aprovechan cada espacio para plantar cultivos de alta demanda. Una de las especies de ají más comercializada está sembrada en una pequeña porción de la que obtienen cantidades necesarias para el autoabastecimiento de la finca y la venta en las ferias municipales. De igual manera utilizan media hectárea para el intercalamiento de microplantas de plátano y tomate de ensalada. Ambos muestran un adecuado desarrollo. A partir de que nos dimos cuenta de que la vitroplanta de plátano al ser tan débil la intercalábamos con el tomate y el sombreo del tomate le iba a ayudar al desarrollo de la planta y como hace mismo ha sido, se ha visto el resultado de esta experiencia. En este caso el tomate ya está empezando en su fase de aparición, de fructificación y no es muy duradera la cosecha después. Quiere decir que cuando el tomate ya vaya en decadencia, el plátano tiene su mayor desarrollo. Por iniciativa de los productores con experiencia, con estas técnicas se logran altos rendimientos unidos al aprovechamiento de cada pedazo de tierra óptimo para el cultivo. Es la finca El Porvenir una de las que mejores resultados muestran la agricultura municipal. Convenios con la empresa de farmacia y óptica facilita la comercialización de cúrcuma. Para esto tienen plantadas 0,5 hectáreas del rizoma. Allí también cultivan ají picante para la venta al turismo o en las zonas de desarrollo mariel. Experiencia que unido al tabaco facilita el ingreso de moneda libremente convertible para el crecimiento de otros proyectos que inician en la finca. Guillermo Martínez López, Notisur.